Al Intendente de San Nicolás, a Manuel Pasaglia, la muy buena cantidad de público que inclusive permaneció Manuel toda la noche aquí en el escenario, San Nicolás otra vez como epicentro de una definición en este caso del TN. Bienvenido a Campeones, a Radio Rivadavia, buenas tardes. Muy buenas tardes, a todos un gusto estar acompañándolos y contento de tener una fecha del turismo nacional por primera vez en San Nicolás y más una fecha tan importante como es la coronación. Y además, como todas las coronaciones, como es tradición en San Nicolás, con un poco de lluvia, como fue la coronación del turismo carretera el año pasado acá también en San Nicolás para agregarle un poco de chispa y de más pasión al automovilismo. En un punto estratégico en su momento se dijo con la construcción de este escenario y hoy lo demuestra otra vez el público acompañando por primera vez al TN y la categoría que le faltaba para cerrar el círculo este año. Este año lo estuvimos a todos, el autódromo estuvo prácticamente ocupado todo el año y eso me pone contento y también me pone contento lo que decías vos recién del público, de ver realmente un público ejemplar que viene siempre, que se viene a divertir, que trae la familia, que vienen los grupos de amigos, que se quedan con el sol, se quedan con el viento, se quedan con la lluvia, realmente un público, el del automovilismo, digno de imitar. ¿Y apuestan a más el año que viene con otra categoría como las TC Pickup? Lo estamos analizando y también estamos viendo toda la parte de darle una mejora de infraestructura al autódromo, estamos evaluando ver todo el tema de la pista deportivamente, ver también todo el tema de seguridad para ver si podemos volver a mejorar, para no esperar que pase nada para mejorar y también estamos hablando con la gente porque también queremos que cada vez que vengan encuentren más comodidades. Nos tomamos este año para hablar con absolutamente todos, las categorías, los equipos y la gente que nos vino a visitar. Qué bueno esto de pedirle opinión no solamente al que está aquí en boxes, sino hasta al que está atrás del alambrado, a que todo el fin de semana compone afuera de los equipos en sí de competición también al escenario, las categorías. Y que el automovilismo es todo, el automovilismo es el que está en la carrera, los equipos que lo están acompañando y que laburan toda la semana y la gente es lo que le da vida y lo hace tan grande al automovilismo en nuestro país. ¿Está previsto entre esos cambios una extensión hacia otro predio lindero de este mismo autódromo? Lo estamos estudiando, también estamos viendo la posibilidad de agregarle más actividades como por ejemplo cártil. La verdad que está todo en el plano de discusión, no queremos dejar nada afuera y lo que sí, que cada vez que vengan encuentren un autódromo, un predio ferial autódromo mejor y también una ciudad mejor, que la gente cuando viene se pueda tomar 7 minutos e ir a conocer el santuario de la Virgen de San Nicolás, conocer nuestro río, nuestra historia. Realmente es una experiencia que no se van a olvidar nunca. En un día muy particular también para la ciudad, como decíamos por el Día de la Virgen, con mucho movimiento seguramente se cierra el año, ¿qué definición podés hacer y balance de lo que ha sido el 2019 cuando estamos ya ingresando en el último mes del año? Fue un año desde lo deportivo y lo que es el predio ferial y autódromo muy bueno. A nivel país creo que estamos sufriendo una situación económica difícil, pero en eso tengo una confianza invencible de que los argentinos nos volvemos a unir siempre y siempre, siempre salimos adelante.